Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para contarlo, estamos en Logros Televisión, Ciclovida, Santiago de Cali, en esta novena, donde es la principal, en donde se ve mucho evento deportivo, estamos con Juan Carlos Fernández, instructor precisamente de la ciclovida, cada ocho días aquí en la capital Valle de Cocana, nos alegra saludarlos Juan Carlos y que bueno, toda esta actividad. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en la tarima de la novena y bueno, un placer para mí acompañarlos. Bueno, actividad por todos los lados, la parte física es importantísima en la parte salud. Sí, correcto, definitivamente estamos dentro de los objetivos principales de la ciclovida y de todo el equipo de instructores, es crear hábitos saludables en la ciudadanía a través de este tipo de actividades. No solamente aeróbicos, sino más cosas, ¿no? Sí, aquí trabajamos no solamente aeróbicos, como tú lo dices, trabajamos rumba aeróbica, cardio box, entrenamiento funcional, tonificación muscular, spinning y cada tarima pues tiene una programación enfocada a hábitos de vida saludable. Una ciclovida que se fue extendiendo, se fue extendiendo y lleva bastante años también. Ya llevamos muchísimos años, gracias a Dios, y es una actividad que se ha vuelto institución o institucional de la ciudad. Bueno, la invitación entonces es para cada ocho días, ¿no? Que la gente venga, pase un rato sabroso, que a través del deporte hay salud, hay demás. Claro que sí, invitamos a toda la ciudadanía, aquellos que de pronto todavía no se han animado, a que nos acompañen cada ocho días en la ciclovida, acérquese al tramo de ciclovida más cercano de su casa. Recuerde que son más de 38 kilómetros de ciclovida, no solamente estamos acá en la estación Panamericana, sino que hay muchas tarimas más. Y bueno, qué rico que venga con la familia, con la mascota, para que haya integración familiar y se haga algo divertido, saludable y de integración. Y qué bueno ver los niños también involucrados, ¿no? Eso es lo más bonito, lo más bonito es ver no solo los niños, sino toda la familia reunida en pro de actividad física y en pro de unión familiar. Bueno, entonces, horarios cada ocho días, ¿cuáles son, Juan Carlos? La ciclovida funciona desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde y las clases como tal comienzan desde las nueve hasta el mediodía, doce del mediodía. Con instructores profesionales, ahí no hay ningún problema. No hay ningún problema, todos altamente calificados. Muy bien, ahí está la invitación y las buenas noticias que registramos a través de la Secretaría del Deporte y la recreación de Santiago de Cali y las visibilizamos en Logros para Contar. ¡Suscríbete al canal!